Un nuevo amor ha llegado a la vida de Diana Paola Fue la protagonista de la telenovela Atrévete a soñar quien lo dio a conocer La cantante mostró un video donde tiene en brazos a una perrita Utilizó filtros y efectos para que unas mariposas animadas decoraran la pantalla Mientras presumía a su linda mascota Bienvenida a la familia, Lu Fue la frase que Diana Paola utilizó para acompañar el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram El nombre Lu hace referencia a Lucrecia Montesinos El famoso personaje que interpretó en la serie Elite y que le decían cariñosamente Lu Esto lo festejaron sus seguidores en los mensajes que le hicieron llegar tras el anuncio Ya podemos hablar de lo épico que es ponerle Lu Amo, escribió una cibernauta Y tiene un medio hermano llamado Val Refiriéndose al personaje de Valerio En dicha emisión mencionó un fanático Se llama Lu, oh my god Esto me pone triste porque extraño mucho a Lu y ella es muy linda Comentó otro usuario Au, llamaste al lindo perro Lu Voy a llorar Dijo alguien más Que divina Amo el nombre Agregó otra persona Todos quisiéramos ser Lu en estos momentos Que hermosa está Muy afortunada de la familia que le tocó Advirtió otro seguidor Los cibernautas también aprovecharon para enviarle diversos halagos a la intérprete de Oye Pablo Barbie Latina Aseguró un cibernauta Siempre bellísima Te mando un abrazo Expresó una fanática Los buenos comentarios, felicitaciones y mensajes de cariño no cesan Mientras tanto, Diana Paola se muestra feliz con su perdida Lu ¡Suscríbete! 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 Gracias.